La luna es una naranja del color del carmín a medianoche Descalzo tras la ventana, viendo al madrigalín, golfo y canalla Las motos y el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que es un gran muelle de acero, no se me salga del pecho Te necesito, ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Soy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Enamorado, perdido Mi mente te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la izquierda Llama por favor Llama por favor Llama por favor Estoy tan indefenso Llama por favor Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda La luna es una naranja del color del carmín a medianoche